hola amigos qué tal yo soy santiago salazar este es un tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno así como yo les digo a veces detrás de cámaras mire algún tema de continuidad de este pipe que habíamos realizado en la parte de abajo y está no está mal está muy mal hecho porque no hay ninguna continuidad les voy a explicar en qué radica el error cuando yo les explico el tema de las de las curvas que son lo principal es porque es muy en serio aquí en mi vista derecha si ustedes se acercan cuando nosotros no modificamos los puntos de control aquí esta curva trata de irse hacia acá y esta curva trata de irse hacia acá porque los puntos de control no están cambiados en eso radica principalmente mi problema que es lo que podemos hacer para que haya como una una mayor continuidad o una continuidad de verdad lo que voy a hacer es hacer el rectángulo de esquina a esquina desde un centro exactamente lo mismo que hicimos ahorita pero lo que vamos a hacer es no seleccionar que sea redondeado de una vez porque ahí es que sucedió mi problema entonces aquí seleccionó estos puntos y ahora sí puedo escalar hacia afuera bien me gusta así y estos puntos de control mandarlos hacia abajo que tengan más o menos no tiene que ser exactamente así como lo habíamos hecho y ahora sí lo que podemos realizar es como todo ya está recto y ya tengo la plena seguridad de que es así ahora sí voy a ir a curva empalmar esquinas y doy clic en dos puntos cualquiera y automáticamente me realiza ese empalme que necesito bien entonces aquí podemos ver mucho más esa poca continuidad que hay si ustedes quieren ver nada más ahí me aparece otro punto de control ya ahí embarrándola demasiado entonces elimino este y elimino este y ahora sí voy a hacer lo siguiente voy a curva, desfazo curva hacia adentro punto 1 muy bien, punto 05 hacia adentro y voy a seleccionar las ambas proyectarlas hacia esta polisuperficie deselecciono las que están en la parte de adelante y las de atrás porque atraviesa tanto la parte de la cara de esta polisuperficie atrás y adelante entonces la de atrás no la voy a necesitar bien y ahora sí voy a ir a seleccionar esta curva sólido tubería lo tengo en punto 05 y aquí no me va a crear ese problema por eso es el inconveniente de trabajar con las curvas de esa manera si no lo trabajo bien créanme que al final vamos a ver los problemas y no va a ser sencillo supongan que guardaron el archivo y ya no pueden devolverse hacia atrás les toca volver a realizar una de las patas del soporte voy a hacer un poco más engorroso vamos a ir ahora a sólida, curva plana a usada voy a definir la dirección que quiero que sea 45 grados entonces cuando clic aquí y acá ya automáticamente tengo ganada esa parte esquinas redondas vamos a ver el ángulo del moldeo bájenle a ver si eso me ayuda un poco y el forzador de rejilla también lo bajo un poco ahí que otra cosa no aquí en sólido sí pero igual no nos va a afectar y esta debe ser una sola polisuperficie una polisuperficie abierta ahí me dice eso es lo que necesito bien y lo que voy a realizar ahora déjenme ver la imagen bien si eso es plano bueno voy a ver que realizamos acá voy a volver me voy a eliminar esta parte de acá y voy a hacer algo que quiero hacer la verdad voy a separar esta polisuperficie con respecto a esta curva que tengo acá la que proyecte interna entonces voy a ir aquí a partir selecciono esto como el objeto a partir y selecciono esta parte y puedo realizar sólido extrucción de superficie a usada dirección de aquí hacia acá entonces el ángulo del moldeo que sea 10 bueno aquí sería menos 10 para que sea de manera cerrada activo el ortogonal y el rejilla lo dejo así no me funcionó la idea que quería de hecho aquí me crea algún tipo de problema por el ángulo de desmoldeo y esquinas esquinas definitivamente tiene que ser redondeado dirección vamos de nuevo hasta que nos quede de la mejor manera sólido si redondas bien entonces ya sería de esta manera bien y voy a visualizar las curvas que tengo y a desbloquearlas esta curva que tengo aquí lo que voy a hacer es desfasarla curva desfase de curva el desfase que sea de punto 25 selecciono acá y voy a dar clic en recortar para eliminar este exceso y ahora con esta misma curva voy a ir a sólido destruir curva plana recta hacia ambos lados aquí ambos lados sí y doy clic acá y ahora es bastante sencillo con esta superficie que tengo acá voy a recortar y elimino la parte de afuera para que me quede esto así por último selecciono esta parte de acá esta superficie voy aquí a unir y en unir después de realizar ese comando voy a empalmar bordes que creo que está en uno porque no hemos hecho otro y lo dejamos en punto 05 aquí en bordes en cadena selecciono que sí y ya vamos a ver que me genera sí hay problemillas con ese valor debe ser muy grande un punto pero ya sería muy pequeño bordes de cara bordes en cadena punto 02 bordes en cadena debe haber un problema aquí en esta parte en esta parte de acá debe haber un pequeñísimo problema ¿de qué? no sé miren se estallan los bordes se estallan los bordes ¿qué puedo hacer ahí? voy a extraer esa superficie y voy a crear desde cero para que no me crees inconveniente entonces aquí voy a extraer superficie clic derecho de este icono cuando se extraiga la elimino y ahí me va a quedar el hueco el orificio entonces voy a ir ahora a superficie barrio por dos carriles primer carril este segundo carril este secciones transversales selecciono aquí doy enter bien no cambia las secciones transversales lo coloco con tangencia en caso de tener alguna curvatura no mejor lo dejo así en posición porque esta parte de aquí es plana y le voy a aceptar perdón le di cancelar perdón perdón aceptar entonces aquí ahora selecciono y voy a unir la polisuperficie está abierta porque pues en la parte de atrás obviamente como les digo está abierta bueno hasta aquí vendría este tutorial como siempre les hago la invitación a que se suscriban al canal en youtube y visiten todos los links que se encuentran en la descripción del video si quieren estar un poco más al tanto de todos los tutoriales y absolutamente todos los los videos que estamos diariamente sacando espero les haya gustado gracias Gracias por ver el video.